Los trabajos en calle 20 de febrero continuarán hacia el sur y demandarán nuevos cortes de circulación vehicular. En esa zona se continúa con el asfaltado en hormigón que se inició semanas atrás. El plan de asfalto y bacheo Mejores Calles continúa en la calle 20 de febrero. Las cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos intervendrán el sector comprendido entre 24 de septiembre y Pasaje Gutiérrez. Mientras avanza el periodo defraguado de la repavimentación entre Belgrano y 24 de septiembre, que requirió más de 220 metros cúbicos de hormigón, las tareas se concentrarán en el deteriorado cruce con 24 de septiembre y continuará hasta el ingreso del sanatorio ubicado a 200 metros, aunque no se limitará el acceso a los vehículos de emergencia. Por su parte, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte implementará un nuevo corte de tránsito vehicular, por lo que dispuso un esquema de circulación para los conductores que llegan desde la avenida Los Pioneros. Al transitar en dirección hacia el centro de la ciudad, los conductores podrán doblar por Güemes, que ahora será mano única de sur a norte entre Belgrano y Bajada del Paraná, para retomar por Belgrano, que volverá a ser de doble mano en forma provisoria y con prohibición de estacionamiento entre Güemes y 20 de febrero. La otra opción será desviarse por Bajada del Paraná para utilizar pasajes Gutiérrez en dirección hacia Brown o Curuzú-Cuatiá, para volver hacia el centro por Morales y luego por Tiscornia.